Hace tiempo que está abajo en la tierra Y nos fuimos desde uno de enero O íbamos Ya no ya Yo siempre caigo en danza Me dijo el monino que me quería ver Me dijo el monino que me quería ver Ay que no le cantera a la mujer de él Ay que no le cantera a la mujer de él ¡Hey! Ay que no le cantera a la mujer de él Ay que no le cantera a la mujer de él Te voy a decir Ay que no le cantera a la mujer de él Que te esté feliz Que te esté feliz Ay que no le cantera a la mujer de él Ay que no le cantera a la mujer de él Un lado, un lado, un lado, un lado Degaste, de un ilazo Pero déjame decirte con el lazo No, me caía shella ¡Fuera, que beso! ¡Fuera! ¡El Churuzón! ¡Al coche! ¡Fuera, que beso! ¡La Paga Juan y Jeremia!